Yeah, yeah, oh yeah Yeah, yeah, oh yeah Yeah, yeah, oh yeah Yeah, yeah, oh yeah Fácil, 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 negro Oh yeah Fácil, 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 negro Oh yeah Yeah, yeah, oh yeah Yeah, yeah, oh yeah Oye, negro que yo mato Ese freestyle no es barato Es un turn up pequeño Y no lo hago para la ciudad Tengo mucho flavor, mucho estilo Putas son mis mejores fans Yeah, eso todo hago porque me da la gana Mi negro, ustedes solo odian porque quieren estar en el centro Solo quieren fama Solo quieren fama, quieren una dama Quieren ser mi pana, pero mi gente es real Ustedes negros son femenal Entro al juego pa' penetrar Dímelo, yeah, yeah Mira, oye, freestyle, mire que le doy Negros hablan mucho detrás de mi espalda Saben que yo vengo Están retrasados Están retrasados Míralos, están retrasados Hablan mucho, pero hacen nada Yeah, yeah, oh yeah Yeah, yeah, yeah Ok, sí Ok, perfecto Ok, ok FMJ Young Papi Kingsley Yeah, yeah, yeah J'me sois un petit peu Come future Hendrix Come future Hendrix Come future Hendrix J'me sois un petit peu Come future Hendrix Come future Hendrix Yeah Come future Hendrix J'kiff de la codéine Yeah Come future Hendrix Des bad ass bitches Come future Hendrix J'suis dans le future Come future Hendrix Come future Hendrix Oh yeah Come future Hendrix Les affaires que j'fais Au noir Si tu me cherches Neverland Moi et mon équipe On est en train de les guider On va jamais les guider On va jamais les oublier Si je suis en train de rouler Avec mes negros On est en train de rouler vers les ciels Le ciel n'a pas de limite La cour n'a pas de limite Le ciel n'a pas de limite Les films n'a pas de limite Alors ça veut dire que je suis bien habillé Bien sa vie c'est attesté De me toucher Sinaux il faudra que je suffise Alors ça veut dire Que tu vas te sauter De le cinquième étage Alors ça va te dire Que tu vas faire De baguette De baguette De baguette De flip De baguette De baguette De flip J'suis back on the shit Ma clique et le shit Alors ça veut dire que c'est Vraiment pas la peine Je suis rapide FMJ Kingslay Encima de la parte fuego Say show Say show Tu puta me quiere Tu hermana me escribe Me gano un poco de fama Y yo ni busco la fama Arrogante como antes Cuando era un nadie Mira que le doy bien duro Mira que rompo el muro Agareki Abro la puerta Lo hago pa mi Para mis negros Y por la familia Soy el futuro Y tengo ambición Soy un niño bueno Pero no la cagues conmigo Futureflow Ya termino Listen to my flow, so brutal, here it's the capital I dirige the squad with Ali, my aviura I don't have the power of judge, the penal coup Do you have a passion, eat free, it's a passion It's a passion, it's a passion In rap, you don't have ideas, you're a gonf What the fuck, man? What the fuck? Beat, beat life, man F of the beat life Bibi, ey, que tú quieres ver, que te digo, loco, ven que te tengo un buen cushion Ven, ven, sigo low, hasta que me la termino, loco, de niñez Con programas que no paran, chico, ven pa' acá Si no sabes de qué hablan esa sociedad, pa' por soledad Te he velado, chico, el juego no se para, loco, mano, es pano Si tu cara te la tapas, su mano con honor, que no para Como chico, da mi voz, son los lindes que te sacan de la casa, loco, nada para casa Es para resistir, de la city que te pasa Que resistir, lo que está de la casa, lo que está de la raza Que te arquecen con la masa, puto, siguen por el fame en la casa, ey 2017, ey, 2017, ey Cypher Bones con Pablito, yeah, yeah It's not King's Day Estamos en Suiza, baby Eso ya fue Yeah, yeah, yeah King's Day, I'm out Yeah, yeah, yeah